Las empresas piden un aumento y el gobierno se los otorga. Y nosotros no encontramos que haya un contrapeso para frenar eso, porque muchos de los funcionarios, obviamente que tienen intereses creados en empresas que están vinculadas con la generación de energía y la distribución. Entonces, el cuadro es muy grave, porque no solo que el bolsillo está resentido, sino que además la credibilidad en el nivel de los costos se ha vuelto dudoso. Nosotros podríamos mostrar tranquilamente, porque lo hacemos todos los meses, las cuentas que tiene la cooperativa y por qué es la BAE, que es el valor que nosotros cargamos sobre el monto de la energía, para sostener las inversiones y el personal. Y está estrictamente, el movimiento de la BAE está estrictamente vinculado a las mejoras salariales, que no son tampoco para tirar marteca al techo. Nosotros consideramos que los sueldos están bajos. Complejo por ahí comprender cómo se llega al precio final, a eso que nos llega a casa y que nosotros debemos pagar. Como bien mencionabas, no solamente está ese componente que es lo que tiene que ver con las cooperativas, con la distribución o con la empresa que lo distribuye, sino que hay otros componentes como el precio mayorista que tiene la energía eléctrica que se ha incrementado casi en un 1.200%, una locura. Y hay impuestos, Alfredo, también del gobierno nacional que aumentaron, pero también muchísimo más allá de lo que es el movimiento inflacionario. Sí, sí, es decir, el costo que nosotros pagamos al APE, que es lo que APE después tiene que pagar a nivel nacional por el costo de la energía, que tiene que ver con el costo de la energía más el transporte de esa energía, más hay tres o cuatro ítems que son impuestos que tienen que ver con fondos que maneja el gobierno nacional, impuestos que maneja el gobierno nacional. Es decir, hay una carga impositiva muy grande y eso incrementa el costo del servicio porque nosotros no podemos trabajar por debajo de ese costo. Es decir, a nosotros APE nos pasa una factura con el costo al cual APE nos entrega energía. Pues de ahí nosotros le tenemos que cargar, por supuesto, los costos del personal. Nosotros hacemos la medición, hacemos el mantenimiento de las redes, facturamos y hacemos el trabajo de la cobranza. Con financiación también, las productoras de energía y las transportadoras cobran sí o sí todos los meses. Nosotros hay meses que nos vemos en figurillas para cobrar. ¿Por qué? Porque nuestro asociado se ve en figurillas para pagar. Y las gestiones de cobranza, nosotros decimos que el volumen de trabajo que están llevando la gestión de cobranza es alarmante. Es decir, se está poniendo mucha energía y mucho trabajo en la gestión de cobranza para no llegar al corte. Porque es la última... ¿Qué es la gestión de cobranza? ¿Se llama al asociado y se le pide qué se hace? Exactamente. Se lo cita al socio, se le propone un plan de pago, se busca del modo en que realmente pueda cumplir ese plan de pago. Y esto es una tarea que nosotros venimos viendo que se ha incrementado mucho el último año. Muchísimo. La facturación que hay que pagarle a AP pasó de 8 millones a 50 millones. De 8 millones a 50 millones. Ese número es muy claro y muy representativo de los aumentos que ha habido. De 8 a 50 millones. Cerca de 50 millones es la última factura que pudimos pasar. Hoy va a haber ruidazo acá en Santa Rosa, en las principales ciudades del país. Y se está pidiendo en el municipio, en la legislatura provincial y también en el Congreso que se declare la emergencia tarifaria. ¿Qué te parece eso? Y a nosotros nos parece que todo lo que se haga para frenar este avance de las tarifas, bienvenido. Nosotros lo vamos a apoyar, vamos a poner sobre la mesa lo que haya que informar. Pero nosotros estamos convencidos que este modo de obrar no está llevándonos a buen destino, porque estos aumentos desmedidos no se explican, sobre todo teniendo en cuenta los niveles de ingresos. Se avanza en otros aspectos, que también es un tema que quieren las cooperativas, la telefonía celular. Mientras hablamos de esto, ya se avanzó en el envío de una ley corta al Congreso, que lo que busca es darle la posibilidad de brindar cuádruple play, pero a los más grandes. ¿Te preocupa lo que pasa con las cooperativas? En todo caso, ¿qué tan lejano está ese sueño de la cooperativa de brindar telefonía celular? Nosotros estamos trabajando sobre lo posible hoy, y es ser operadores móviles virtuales. Es decir, nosotros no disponemos de frecuencia y vamos hacia un proyecto que vamos a depender de un convenio que ya hemos firmado con Telefónica, por el cual vamos a poder prestar el servicio de telefonía móvil. Ahora, en esta ley corta, lo que hace es socializar las estructuras pasivas, la postación, etc. Eso se socializa. Ahora, las frecuencias no las socializan. Es decir, los grandes se pueden venir a subir a nuestros postes, pero nosotros no podemos hacer uso de la frecuencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!